Si pensamos cada día más Que el amor que se vaya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso Getting hot with my higher self I fly with my higher self I fly with my higher self I fly with my higher self Famirinas, mis diosas, mamacitas mariposas Famirinas, mis diosas, mamacitas mariposas A mi te que tu eres, mamacita la tequila A mi te que te desla, de una lecadela Tra, tra, en la tripa de ba A mi te que queremos ir a concesión Suéltalo, préndalo, rompelo, muévelo Suéltalo, préndelo, rompelo, muévelo Getting hot with my higher self Getting hot with my higher self Hey, favor my higher self Eso es Favor my higher self Famirinas, mis diosas, mamacitas mariposas Famirinas, mis diosas, mamacitas mariposas Suéltalo, préndelo, rompelo, muévelo Suéltalo, préndelo, rompelo, muévelo I'm getting hot with my higher self I'm five with my higher self Getting hot with my higher self Esta es pa' mi reinas Recuerda tu poder